Y el trino del día lo tiene el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Más temprano en su red social, a través de Twitter, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente. Es con hechos que seguimos demostrando que el que le hace la paga hoy serán extraditados a Estados Unidos, alias Choncha y alias Henry, dos cabecillas del grupo terrorista ELN, requeridos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Estos señores ya se fueron para los Estados Unidos. Sí, señor. En este hilo, el presidente indicó que los delincuentes son solicitados en extradición o fueron solicitados en extradición por la Corte Distrital Sur del Estado de Texas y cuentan con Circular Roja Interpol por el cobarde atentado terrorista a la escuela de cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 2019, en el que murieron 22 estudiantes, 22 cadetes que estaban haciendo su carrera, su vida en la policía, perdieron la vida, infortunadamente, en este cobarde atentado. En segundos vamos a ampliar esta noticia con nuestro compañero Pablo Moreno sobre este importante anuncio del presidente de la República del Gobierno Nacional sobre la extradición de estos dos hombres de alias Choncha y alias Henry que ya se fueron en un avión para los Estados Unidos. Creo que ya tenemos de alias Pablo Moreno. Es lo van, usted lo ha dicho, esta extradición que se genera a esta hora del día por parte del Gobierno Nacional, extradición de estos dos cabecillos del ELN para ampliar esta información. Saludamos a esta hora a nuestro compañero de casa de Nariño en línea, Pablo Moreno que nos tiene más detalles de todo el protuario delictivo de estos dos personajes. Pablo, muy buenas tardes, adelante con toda la información. Muy buenas tardes a todos los compañeros en la mesa del trabajo. Pues así es, en medio de un fuerte operativo de seguridad fueron trasladados esta madrugada desde su sitio de recreación hacia la base de antinarcóticos de la Policía Nacional para ser extraditados hacia Estados Unidos alias Choncha y alias Henry ellos integrantes del ELN y quienes habrían hecho parte del Frente Nororiental de esta agrupación en el área del Magdalena. Al respecto, se pronunció el ministro de Justicia. El Gobierno Nacional autorizó el envío en extradición hacia los Estados Unidos de los señalados integrantes del ELN, Henry Trigo Celón y Yadmid Picón Rodríguez, alias Chonta, quienes son requeridos por la justicia norteamericana para que respondan por delitos relacionados por narcotráfico. Estas personas fueron entregadas a delegados de la justicia estadounidense y están siendo llevados para presentarlos ante las autoridades requerentes. En el caso de Yadmid Picón, quien es relacionado como cabecilla financiero del Frente Nororiental del ELN en el Magdalena, lo requiere la Corte del Distrito Sur de Texas. Mientras que Henry Trigos, encargado del almacenamiento y distribución de drogas en el norte de Santander, es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas. El expediente de un cuarto miembro del ELN, pedido en extradición, Franco Ruiz, presunto enlace del narcotráfico del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN, se encuentra en estudio de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Estos casos se configuran en las primeras extradiciones de miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN. Recordemos que alias Choncha fue capturado con fines de extradición en septiembre del año 2020 en Tierra de Cuesta, Santander. Asimismo Henry, él también en septiembre del mismo año en Magangue, Bolívar. Dentro del grupo de extraditados está el primo de alias Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo. Se trata de alias Inflaco, quien fue capturado en Honduras y es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de narcotráfico. Finalmente, les contamos que en los próximos días, una vez se recupere de COVID-19, será extraditado alias Gabriel, quien conformó el Frente Nororiental del ELN y es requerido por tráfico de estupefacientes. Esta es toda la información que se registra a esta hora. Informó para Casa de Nariño Niña, Pablo Moreno. Pablo, muchísimas gracias por todos los detalles sobre el prontuario delictivo de alias Henry y alias Choncha. Casa de Nariño En Línea